Más presupuesto para poder atender y caracterizar a las víctimas del conflicto armado Son una de las necesidades que dieron a conocer las entidades públicas del Huila En el tercer subcomité técnico nacional y departamental de sistemas de información Importantes inversiones se ejecutarán en el malecón de Neiva con recursos de la OCAD Desde la academia discuten las problemáticas del sector educativo y salud Con el fin de aportar en el desarrollo sostenible de la región En judiciales joven Neivano muere en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Tesalia-Paicol En deportes Atlético Huila se jugará una final ante Envigado con el objetivo de salvar la categoría Primer título para la tenista María Camila Torres en torneo de los Estados Unidos Al cierre, en Comunidad, el deterioro de las vías son una de las necesidades que aqueja a los habitantes Del barrio Carbonell solicitan mejoramiento vial En farándula, una asociación de personas con discapacidad y el grupo Doctores Juguete Realizaron el tradicional evento del Día del Niño Alpavisión Noticias, la mejor y más completa información Presenta Mónica Herrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión En el tercer subcomité técnico nacional y departamental de sistemas de información Se dieron a conocer dificultades de conectividad, falta de equipos e infraestructura Para atender y caracterizar a las personas víctimas del conflicto armado en el departamento del Huila Se espera que el gobierno nacional solucione estas problemáticas para garantizar los servicios a los que tienen derecho Dificultades por falta de equipos, conectividad e infraestructura Son una de las problemáticas que tienen las entidades públicas en el Huila A la hora de atender y caracterizar a la población víctima Fueron notificadas en el tercer subcomité técnico nacional y departamental de sistemas de información Tienen dificultades en temas de internet, que han tenido dificultades en la compra de equipos Los equipos de cómputo no son suficientes para los funcionarios del departamento Y eso genera debilidades en los protocolos de seguridad Cada vez que un funcionario se va, se lleva la información y es una pérdida para la entidad Entonces las entidades nacionales quieren llevar esas necesidades Y a la vez acá mismo poder responder, digamos, frente a eso Con el fin de caracterizar y censar a las víctimas La gobernación ha subsidiado esos procesos para que se ejecuten en los municipios Más de 27 mil personas ya fueron caracterizadas En esta importante labor, que es la de caracterizar, la de identificar dónde están las víctimas De validar con todas las redes nacionales de información, con todas las bases de datos Cuál es la ayuda que han recibido real en vivienda, en salud, en educación, en generación de ingresos, en proyectos productivos Mucho se dice la atención a las víctimas, pero cómo miden las entidades territoriales su real aporte Entonces si no logramos reportar de manera eficiente la información y caracterizar Difícilmente vamos a saber cuál es el nivel de contribución También solicitaron mayor inversión para garantizar una atención oportuna de reparación a las víctimas Con recursos de la OCAP se realizará una importante inversión Para reformular el aspecto urbanístico del malecón en el municipio de Neiva Más de 7 mil millones de pesos serán invertidos para mejorar el estado del malecón de Neiva En una apuesta por fortalecer el turismo en el sector Estamos presentando un proyecto ante la CAS regional En donde vamos a invertir 7 mil 500 millones de pesos en conjunto con la gobernación Para hacer toda la reformulación urbanística del malecón Esto incluye la plaza de artesanos, la plaza de comidas Unas rutas, digamos, de ciclovías que se van a incorporar dentro de todo el sendero del malecón Con este dinero será intervenido la plazoleta de comidas, los locales comerciales de los artesanos Así como también se construirá un embarcadero que hará parte de la denominada ruta de la Chira Apostándole al tema turístico, ya estamos en proceso de contratación Que vamos a realizar un embarcadero en el puerto de la Gaitana En donde vamos a seguir consolidando nuestro proyecto turístico de la ruta de la Chira Como promoción del Neiva, capital del río Magdalena Es de resaltar que el malecón de Neiva se ha consolidado como uno de los atractivos más visitados por turistas y propios Razón por la cual se realizará esta importante inversión En Neiva se llevó a cabo el segundo congreso científico internacional de educación, salud e innovación por un desarrollo sostenible En donde fueron discutidos temas y problemáticas que afectan a la región en estos dos sectores Para ser reflexionados y luego poder ser socializados en las mesas de trabajo de las administraciones locales En el segundo congreso científico internacional de educación, salud e innovación por un desarrollo sostenible Organizado por la Universidad Antonio Nariño Socializaron problemáticas en esos dos sectores que afectan al departamento Bueno, es el segundo congreso que estamos haciendo y esta vez le hemos dado un énfasis en temas de sostenibilidad Porque cualquier emprendimiento, cualquier proyecto que se desarrolle en Colombia y en el mundo Pues deben asegurarse de que para el futuro haya una sostenibilidad De que no se acaben los recursos, de que no se agote y que beneficie a la sociedad en general El evento contó con la participación de conferencistas especializados Se discutieron temas relacionados como el impacto de la hidroeléctrica al Quimbo El proyecto de sostenibilidad de fin de terre Neiva, entre otros El tema de la sociedad cuántica y nuestro objetivo fundamental es desmitificar este término Siempre que hablamos de cuántica, por lo primero que nos asusta y pensamos que es para personas Y esto es un término que está al alcance de todos De hecho los incas, hace ya más de mil años lo dominaban con perfección Era parte de la organización de su sociedad Entonces bueno, mi ánimo es al menos ponernos a la altura del 1400 por ahí Estoy tratando de despertar en ese sentido y que esto tiene una significación muy importante Para el impacto ambiental en la sociedad Como resultado del Congreso, las conclusiones posteriormente son socializadas en mesas de trabajo Ante la gobernación de Luila para construir a través de la educación una mejor región El próximo 31 de octubre se dará apertura al funcionamiento de la registraduría auxiliar en Neiva La nueva sede prestará todos los servicios y ayudará a descongestionar la sede principal Neiva contará con una registraduría auxiliar con el fin de descongestionar la sede principal Además contará con todos los servicios La inauguración contará con la presencia del registrador nacional Vamos a dar apertura a la registraduría auxiliar en la ciudad de Neiva Con la presencia del señor registrador nacional nos acompaña el doctor Juan Carlos Galindo Y posteriormente vamos a un conversatorio en la Universidad Cooperativa A partir de las 8 de la mañana un contacto que el señor registrador quiere tener con ustedes los medios La nueva sede quedará ubicada en el Centro Comercial Popular Los Comuneros Lugar central para que los ciudadanos puedan hacer sus requerimientos Absolutamente todos los servicios, registros, tarjetas, cédulas de ciudadanía Todos los servicios misionales e institucionales de la registraduría los vamos a prestar en esa entidad Queda en el Centro Comercial Los Comuneros en la dependencia de su oficina donde antiguamente funcionaba el CISBEN La inauguración se realizará el próximo 31 de octubre a las 7 de la mañana Un joven neivano es la víctima mortal de un accidente de tránsito registrado en horas de la mañana de este viernes En la vía Tesalia-Paicol Como Everer Ney González de 27 años de edad fue identificada la víctima mortal del accidente que se presentó En el sector de la Candelaria en la vía Tesalia-Paicol Según se conoció el joven laboraba para una empresa de venta de pollos Por lo cual iba conduciendo un vehículo tipo camioneta que cubría la ruta Neiva-La Plata El hecho se registró a tempranas horas de este viernes Luego de que al parecer Everer perdiera el control del vehículo y chocara de frente contra un árbol que se encontraba a un costado de la vía El impacto fue tan fuerte que el vehículo terminó volcándose y partiéndose en dos partes Expulsando así al joven conductor quien falleció en el lugar de manera inmediata Hasta el lugar se desplazó personal de la Defensa Civil quienes trataron de auxiliar al joven Asimismo, uniformados de la Policía de Tránsito quienes estuvieron a cargo del levantamiento del cuerpo Visiten nuestra página web www.alpavision.com.co Y encuentren las emisiones de Alpavision Noticias, Información Institucional de Interés, Soporte Técnico y Servicios Comerciales No olviden seguirnos también a través de nuestro fanpage como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una pequeña pausa comercial y al regreso toda la información deportiva con Andrés Felipe Lleves Coalpa, cooperativa de aporte y crédito, una nueva opción para hacer realidad tus sueños Pregunta por nuestros servicios de créditos, libre inversión, emergentes, compra de cartera, socialpa, educación, turismo, salud y recreación La cultura del ahorro depende de todos Coalpa, calle Sexta, número 14A53, barrio Altico, informes 317-423-9270, 316-238-0740 Llegaron los premios a Alpavision HD Hola Arbey, ¿cómo estás? Hola Wendy, uy, ¿y ese bolso? Son los nuevos bolsos de Alpavision HD Están espectaculares Wendy, ¿yo cómo hago para tener uno? Fácil, solamente tienes que afiliarte al servicio de internet Wendy, si yo ya tengo el servicio Pues llevas un referido y los dos ganarán bolso No esperes más, afíliate inmediatamente en nuestra oficina principal o con tu asesor de confianza Ven, calle Sexta, número 14A39, barrio Altico Llegaron las promociones en Halloween a Motosport Suzuki y te harán temblar Pregunta por Viva Air Style Vez Ayate GSX-S150 Motosport Suzuki te ofrece Venta de repuestos Servicio técnico Y carro móvil para estar más cerca de ti Super Cristal Todo en cristalería Loza, aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava, número 336, Super Cristal Señor usuario, Alpavision lo invita a estar al día en el pago de su factura Para así poder participar en sorteos y gozar de todos los beneficios que ofrece la empresa Si está en mora o debe algún equipo, póngase al día Entregue al equipo y evítese reportes en las centrales de riesgo Alpavision HD Lo lleva en el corazón Y llega el momento de conocer toda la información deportiva con Andrés Felipe Yepes Andrés Felipe, adelante Gracias Mónica, bienvenidos a la información deportiva Atlético Huila enfrentará en la fecha 17 a Envigado Con la firma intención de conseguir una victoria que lo aleje definitivamente del descenso Atlético Huila saltará al gramado del Plaza Salcid en busca de tres puntos Que lo alejen definitivamente del descenso Envigado será el rival de turno este domingo 6 de la tarde En el estadio Guillermo Plaza Salcid No tiene mucho que perder el conjunto naranja La situación del conjunto Uriberde es la siguiente Primero deberá ganar, así gane Chicó Ya que quedarían seis puntos por jugar Y la diferencia actual es de siete De ganar a ambos equipos Huila salvaría la categoría Y los de Tunja serían inquilinos de la B Para el próximo año Si Huila pierde y gana Boyacá Chicó Se prolongaría una fecha más La agonía por no perder la categoría En las toldas huilenses Así las cosas ante Envigado Se jugará una final La cual toca ganar Sí o sí Fin de semana muy deportivo Donde los protagonistas serán Los deportistas de la zona rural De la ciudad de Neiva Fin de semana para el deporte De la zona rural En total competirán 48 equipos De los ocho corregimientos De Neiva Quienes recibirán uniformes Y se entregará la premiación A los primeros tres lugares De cada disciplina deportiva Este sábado 27 y domingo 28 de octubre El Parque Mirador del Sur Ubicado en la Comuna 6 Recibirá los equipos clasificados A las finales de los Juegos Rurales 2018 Los corregimientos de Fortalecillas Caguán, Huacirco, Aipecito, Vega Larga Río Seivas, Chapinero y San Luis Competirán en las disciplinas De fútbol de salón femenino Y masculino Baloncesto femenino Mini tejo mixto Y mini fútbol masculino Más de 2.200 deportistas Compitieron durante dos meses En la zona rural de Neiva Y este fin de semana Se disputarán las finales En la capital del departamento del Huila Los ganadores recibirán trofeos Medallas e implementación deportiva En cada deporte Como balones, tulas, tejos y canguros La tenista huilense María Camila Torres Se consagró campeona Consiguiendo así su primer título En su gira por Estados Unidos Este fue en la Florida Con tan solo un mes De estar entrenando Y compitiendo En los Estados Unidos La tenista huilense María Camila Torres En Murcia Coronó su primer título En el torneo Categoría 6 Para menores De 18 años De edad El campeonato Se desarrolló En la Florida El mejoramiento De muchos aspectos técnicos Son el objetivo De Camila En esta etapa De aprendizaje Con el fin De estar en óptimas condiciones Pensando En Juegos Nacionales 2019 Y Campeonatos Internacionales En donde Espera Estar compitiendo No será Sino hasta mediados Del mes de enero Del próximo año Que la atleta Regrese a casa En donde la esperan El ITF Junior De Barranquilla Ecuador Y Brasil Esa fue toda La información deportiva Vamos a una pausa comercial Y ya continuamos Con más Alpavision Noticias Llegaron las promociones En Halloween A Motosport Suzuki Y te harán temblar Pregunta por Viva AirStyle Ves Ayate GSXS150 Motosport Suzuki Te ofrece Venta de repuestos Servicio técnico Y carro móvil Para estar Más cerca de ti Llegaron los premios Alpavision HD Hola Arbe Hola Arbe ¿Cómo estás? Hola Wendy Uy ¿Y ese bolso? Son los nuevos bolsos De Alpavision HD Están espectaculares Wendy ¿Yo cómo hago para tener uno? Fácil Solamente tienes que afiliarte Al servicio de internet Wendy Si yo ya tengo el servicio Pues llevas un referido Y los dos ganarán bolso No esperes más Afiliate inmediatamente En nuestra oficina principal O con tu asesor de confianza Ven Calle Cesta Número 14A39 Barrio Altico Super Cristal Todo en cristalería Loza Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre respalda Su compra Calle Octava Número 336 Super Cristal Alpavision HD Ahora para mejorar El servicio al cliente Cuenta con Call Center Reclamos Solicitud de servicios Llámanos Solo al 863-1219 Alpavision HD Más cerca de ti 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 Señor usuario Alpavision lo invita A estar al día En el pago de su factura Para así poder participar En sorteos Y gozar de todos los beneficios Que ofrece la empresa Si está en mora O debe algún equipo Póngase al día Entregue el equipo Y evite ese reportes En las centrales de riesgo Alpavision HD Lo lleva en el corazón Gracias por continuar con nosotros Aquí en Alpavision Noticias El mejoramiento De la malla vial Es una de las solicitudes De los habitantes Del barrio Carbonell Para evitar La accidentalidad Y enfermedades respiratorias En el sector Como consecuencia Del deterioro De las vías Y la falta de señalización Los habitantes Del barrio Carbonell Aseguran que constantemente Se registran accidentes En el sector Principalmente aquí En la calle 86B Desde hace más de cuatro años Venimos luchando aquí Todos los de la cuadra Hemos mandado Una gran cantidad De oficios A la Secretaría De Movilidad Y ahorita En especial Al doctor Jimmy El cual yo fui Personalmente A dejar la carta También representando A la Junta de Acción Comunal Para que nos colabore Con señalización De todo es prevención Aquí no hay Una señalización De un pare Según la comunidad La Secretaría De Movilidad Y Vías No puede intervenir Ya que en planeación Aparece como peatonal Pero desde hace varios años Se convirtió En la ruta de acceso A todos los asentamientos Ubicados en las Lomas De San Pedro Creo que entra Mucho carro grandísimo Mucho carro grandísimo Y nos tienen muy afectados Como volvieron a la calle Estamos acá con la peatonal Y aquí quedó Como entrada principal Para los asentamientos El cual Se ha prestado Para que ingresen Camiones Volquetas De mayor peso Y eso Pues la calle Se nos dañó La calle está Apavimentada Y en estos momentos La calle ya está Prácticamente Sin el alfalto Necesitan el mejoramiento Vial Lo más pronto posible Ya que las enfermedades Respiratorias No se hacen esperar Conozcamos en Alpavision Noticias Los indicadores económicos Como parte del mejoramiento de vías programado por el Sistema Estratégico de Transporte Fue intervenida la Carrera 45 del Barrio Las Mercedes Luego de más de 30 años de solicitudes para el mejoramiento de la vía de la calle 45 del Barrio Las Mercedes El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva intervino la vía Hay que generar un parte de tranquilidad y aclarar respecto a las intervenciones que hace el sistema Nuestras intervenciones y la intervención precisamente que se hizo en este proyecto en la carrera 45 que hace parte de nuestro proceso de intervención fase 4 Fue una intervención donde conjuga actividades viales de urbanismo y unas compensaciones ambientales En este sector ya se encuentra totalmente terminada Es de resaltar que si bien la vía se encuentra totalmente terminada aún no ha sido entregada a la comunidad Pues como compensación ambiental se adelanta una siembra de árboles en el río Las Eibas Hay actividades de compensación por una tala de árboles que se realizó en ese sector Se han hecho unas siembras y se tiene pensado realizar unas siembras en lo que es la microcuenca del río Las Eibas Una vez se realice esa siembra que hace parte de la compensación como para mitigar el impacto ambiental que se generó en este sector Se dará apertura a la vía En los próximos días el CED de la mano con la alcaldía de Neiva entregará esta vía que es de gran importancia para la movilidad en el sector Todo se encuentra listo para la gran jornada de vacunación nacional que se llevará a cabo este 27 de octubre en la ciudad de Neiva Los niños y niñas de Neiva son los invitados especiales a la jornada nacional de vacunación que se realizará mañana sábado a partir de las 8 de la mañana La Secretaría de Salud de Neiva instalará 19 puestos en la zona urbana y 16 más en la zona rural Hace un llamado a todos los habitantes de Neiva a que se participen, se involucren en esta cuarta jornada nacional de vacunación Es muy importante que todos nuestros niños y niñas del municipio se encuentren con todo el esquema de vacunación completo Eso nos permite, ya está demostrado científicamente, los beneficios que tiene, todo lo que tiene corresponde a la vacunación Como ustedes saben a nivel nacional se encuentra un brote de sarampión En el momento Neiva afortunadamente no se encuentra con este brote Y es muy importante precisamente que participen en la vacunación para protegernos como población en general La cuarta jornada nacional de vacunación está dirigida a niños y niñas menores de 6 años Niñas de 9 años, población gestante, población entre 1 y 59 años de edad Que no tengan dosis contra la fiebre amarilla Viajeros a zonas endémicas de fiebre amarilla, tanto nacional como internacional A niños y niñas de 2 a 10 años de edad que no registren en su carnet Dos dosis de vacuna triple viral y a los mayores de 60 años Este servicio es totalmente gratis y no hay ningún trámite administrativo Que se interponga para que accedan a este servicio en cualquier IPS de la ciudad Pese a que esta será la última jornada de vacunación nacional Los niñvanos podrán acudir a las heces así como al hospital universitario para recibir su vacunación Y como todos los viernes llega la sección de entretenimiento a cargo de Wendy Vaquero Quien tiene unos invitados especiales Adelante Wendy Gracias Mónica, bienvenidos a las noticias del entretenimiento Este domingo 28 de octubre se realizará el tercer festival de disfraces ecológicos Para niños, niñas y mascotas A partir de las 8 de la mañana en el programa Todos a la Recreovía Este recorrido como cada domingo es desde la carrera segunda con calle 26 hasta la calle 64 Donde habrá revisión cardiovascular y control de peso para adultos Maratón de aeróbicos, pintucaritas, juego de piso, tradicionales y de mesa Un hermoso evento se desarrolló por la celebración del Día del Niño Esto lo hizo la Asociación IPS Surihuela y Doctores Juguetes La Asociación IPS Surihuela y Doctores Juguetes realizan este evento cada año Mensualmente, anualmente nos reunimos para celebrar una tarde con ellos Le traemos recreación, refrigerio, bueno este año también fue el inflable Y pasamos una tarde que lo más importante es que es compartida con la familia Actualmente le prestan la atención a 12 jóvenes con discapacidad En este momento tenemos 12 chicos entre niños, jóvenes y adultos Ellos son jóvenes que presentan discapacidad visual con algunas patologías asociadas Como de pronto retardo psicomotor o algún retraso en la parte mental Trabajan con la población más vulnerable La mayoría de ellos pertenecen a extractos 0, 1 y 2 y que son de escasos recursos Las familias encuentran en IPS Surihuela y Doctores Juguetes un apoyo importante Las padres de familia hacen un esfuerzo muy grande por enviarnos chicos Porque ellos han encontrado que un apoyo grande porque estos chicos están estudiando Entonces nosotros ofrecemos un apoyo grande A los que son adultos se les está haciendo la parte de énfasis laboral Entonces se les enseña algún tipo de manualidad o arte para que ellos puedan salir y sobrevivir Y se puedan ganar su vida independientemente Hasta ese 26 de octubre hubo paso para entregar las fotos del concurso El mes de octubre en el cual ustedes tenían que disfrazar a sus mascotas Tomarle una fotografía y traerlas a las instalaciones del Canal 2 de Alpa Visión Recuerden que el próximo 31 de octubre será la premiación en el programa Gózate la tarde Esto ha sido todo en las noticias del entretenimiento Y esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión de Alpa Visión Noticias Con repetición a las 10 de la noche, 6 y 30 de la mañana y 1 de la tarde No olviden también seguirnos a través de nuestro canal de Youtube como Alpa Visión Noticias 2018 En Neiva y el Huila, Alpa Visión Noticias, la verdadera opinión Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!